¡Hija, almorzar! ¡Ay! Esa es mi papá molestosa. No deja jugar, ni modo. ¡Ya voy! Hija, sírvate tu almuerzo. Deja el celular y come. ¿No ves que estoy jugando? ¡Déjame tranquila! ¡Hija, almorzar! ¡Me voy, papito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.